¿Quieres saber la verdad sobre mi hijo? La verdad Quedaros en este video ¿Me has mentido sobre las notas finales? ¿Alguna vez me has robado dinero? Pues... ¿Copias en los exámenes? ¿Algún examen sigue copiado? ¿Tú fumas? Yo no fumo ¿Otra vez? ¡Aaah! Un padre, un hijo youtuber, muchas preguntas Y una cosa que detecta si es verdad o es mentira Lo que voy a responder yo ante tus preguntas Chicos, con igual está la tienda de Fortnite Todo el mundo suscrito Sin aburriros ni un segundo más Pasamos con el video Vale chavales, vamos directamente al grano Como veis ya estamos por aquí por Fortnite Y estoy con mi padre ¿Dónde está el detector de mentiras? ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! Y ahora sí que sí, vamos a ir a una partidita en solitario Y por cada kill que yo me haga Mi padre va a tener que elegir una pregunta del tazón Que os hemos enseñado antes ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer dos preguntas ¿Por qué? Que así es muchísimo más entretenido para la gente ¿Estás preparado? Sí Creo que tengo que estar yo más preparado que él Porque él es el que me va a humillar a mí Realmente de este video puede salir cualquier cosa Puede ser que me castigue, yo que sé, cualquier cosa Porque esto me puede traicionar o me puede hacer maravillas Así que por favor, dame suerte Y ahora sí que sí, nos vamos a concentrar en la partida Y por favor, que no tenga mala suerte Vale papá, mira, esto es el mapa de Fortnite Y te voy a dar a decir a dónde caer Porque tú eres el que manda en este video ¿Dónde caigo? A setos ¿A setos? Uh, mi padre se la juega, eh Parece que él sea el pro del Fortnite Ya lo veremos También tengo que deciros que llevo sin jugar a Fortnite dos semanas Dos Es que me obliga a estudiar para los exámenes Y no tengo tiempo para jugar, la verdad Viene bastante gente por aquí Vale, caigo aquí Granada Tengo el peor loot del mundo A ver este cofre, por favor Bueno, no está mal Cofre legendario, que bien Vale, perfecto, mini escudos Genial Uy, 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 en esa casa hay pelea ¿Vamos a la pelea o no vamos a la pelea? Vamos No, 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 no Necesito la kill Corre, corre, corre Creo que está aquí, eh Vale, perfecto Uno muerto Papá procede a elegir la primera pregunta Dios, que es que tengo un caldo increíble ¿Me has mentido sobre las notas finales? Si le he mentido sobre las notas finales Interesante No No te he mentido sobre las notas finales Y como esta cosa, amiga, que estoy mentiendo Vamos, digo la verdad No, de verdad, no te miento Siguiente pregunta ¿A saber las preguntas que ha elegido? ¿Alguna vez me has robado dinero? Las preguntas las ha elegido él Yo no tengo ni idea de las preguntas que está diciendo Pues... Cualquier niño le roba dinero a sus padres Así que no te voy a mentir Sí Sí, sí que te he robado dinero alguna vez ¿What? 10, 20, 1 ¡Oh! Vaya calambrazo Vaya calambrazo En realidad Esta cosa ha dicho que yo nunca te he robado dinero Así que soy el puto amo Cuidado, cuidado, cuidado ¡PAROS! Madre mía, pedazo kill Dos preguntas Dos preguntas No me lo creo, tío A saber A saber lo que tiene A ver, a ver, a ver ¿Has robado alguna vez en una tienda o en un colegio? Un hurto sí que he hecho Coge las cosas sin permiso Pero robar no Robar nunca he robado No puede ser No puede ser No me me llantas A ver, te tengo que confesar Que una vez sí que habré robado Cuando era pequeño, ¿vale? Cuando era pequeño Ahora ya no tengo la necesidad de robar Siguiente Siguiente Estoy preparado ¿Te has emborrachado alguna vez? A ver, que lo tengo que decir enfrente de mi padre Es que es Es que Nunca me he emborrachado Te lo prometo ¿Otra vez mentira? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo prometo que jamás Es imposible que sea verdad Jamás me he emborrachado Te lo prometo Yo voy de fiesta ahí Tranquilo Pero no bebo alcohol Te lo prometo Vale, 37 ¡Vamos! Pedazo se acaba de partida, chicos Otra pregunta ¿A saber lo que tiene ahí? ¿Preparado? Estoy preparado ¿Te has escapado de la escuela alguna vez? Esta la tengo más que clara Y además subir un vídeo en mi canal Sí Me escapé una vez de mi escuela Y lo sabes perfectamente Me expulsaron O sea Una maldita locura Que tenéis los vídeos por mi canal Así que Si queréis Pues ir a verlos Sí, sí La verdad es que sí Otra vez Es que esta cosa En esta pregunta La verdad es que no ha funcionado bien Pero En las otras sí que he acertado Made in China Ah Ahora mi padre Es humorista Diciendo que los chinos Hacen cosas de mala calidad Siguiente pregunta Por favor Sé la que tiene ahí Sé la que tiene ahí ¿Alguna vez me has dicho que Quedas con un chico Para irte con una chica? No Vamos a ver No puede ser Tío Otra vez Esta cosa sí que sabe Sí A ver Obviamente te he dicho Que quedo con un amigo Pero en realidad He quedado con un amigo ¿De verdad? Sí Pero si tú seguro Que en tu juventud También hacías eso No En realidad no sé Por qué estoy buscando enemigos Si lo que tendría que hacer Es quedarme quieto Para no recibir más preguntas Si es que soy tontito Nah chavales Es broma Tengo que ir a por más gente Para que mi padre Me pueda hacer más preguntas Para que vosotros Podáis disfrutar de este vídeo Porque si no Sería un vídeo súper aburrido Si no hubiese preguntas Y encima son preguntas De las salseantes No penséis que son preguntas cualquiera Zeta por aquí Zeta por allá Zeta No hay más gente ¿O qué? Mis materiales Tranquilo Que son suficientes Y me sobran Mira, mira, mira Papá Una persona Si le doy con el franco ¿Qué me das? 10 euros Vale No me das 10 euros No le he dado Ni una bala Oh, 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 oh Pero cuánta gente hay aquí Uy, papá Nos bombardean Como en la guerra fría Contra Estados Unidos Hostias, papá Mamamos, eh Mamamos Pero aquí hay muchísima gente ¿Pero dónde salen? Creo que tenías razón No tengo que ir sin materiales Eh Vaya cerdo Y vamos a por él, eh Vamos a por él de una Si, la zona está en Cancún Ah, la estrategia iba a funcionar Era muy buena Sí, sí Ahora viene la tormenta Efectivamente Un escudo de 50 No Hostia Sí, sí Toma Madre mía, papá Pero mira cuántas cosas Vale, sí La tormenta Sí, tranquilo Tranquilo que tengo dos floppers Un flopper Eh, la tormenta quema, eh La tormenta está fuerte, eh, papá Tengo materiales de sobra ahora Para toda la partida Quedan seis personas Tengo un loot de la hostia Mi padre confía en mí O a lo mejor no Pero yo creo que sí, ¿no? Creo Tranquilo, amigo Que yo no te voy a hacer daño Yo vengo en son de Paz 48 de headshot Esta es nuestra partida Te lo digo de verdad La vamos a ganar Sí, sí, mucho que lo acabamos Se ha matado Paco Pedazo de cerdo Dios Viene a rusiar Viene a rusiar Ese hombre es un cerdo Hemos quedado quintos Venga, la última pregunta Que me vas a hacer en este vídeo ¿Por qué hacen los exámenes? A ver, algún examen sí que he copiado Pero digamos que no muchos Porque a lo mejor si ve esto El director me pilla manía o algo Pero por favor, para yo Para yo Sí, 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 sí que he copiado en algún examen Sí, obviamente Sí Tú también lo has hecho Así que no me critiques Y tú también Seguro Seguro Nunca Seguro Nunca Seguro que has copiado en algún examen No ¿Cuántas preguntas te quedan? Una Me queda una pregunta Que la voy a coger yo La voy a coger yo Atentos, atentos, atentos ¿Tú fumas? Creo que se ha reservado La mejor pregunta La más salseante Ahí está ¿Tú fumas? La pregunta sería ¿Y tú fumas? Pues pon la mano aquí Yo no fumo No, no Quita, quita Yo no fumo Otra vez ¡Para! 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 Es una mierda esto Que no, que no fumo Que no fumo Ni copio los exámenes Esta cosa no funciona Es una cosa barata Sí, barata Pero me ha costado 25 euros Eso Bueno, chicos Si queréis más vídeos Con mi padre Si queréis que yo le haga preguntas Yo te haga preguntas Y tú respondas con esta ¿Yo? Sí, sí Tú Vamos a intentar llegar a 15.000 likes En este vídeo Y le haremos las preguntas más intensas Por mi Instagram Que lo traéis por aquí O por la descripción Así que nada, chicos Gracias a mi padre Por participar en este vídeo Adiós Adiós